Para la gran mayoría de los mortales, tener un hijo o una hija superdotado sería una bendición. A priori estaríamos dando por hecho aquello de las buenas notas, la gran capacidad para el aprendizaje y el futuro laboral casi asegurado. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Y el mito es que ellos no necesitan ayuda, que se valen por sí solos, que son tan listos que ya... Pero no es así, necesitan la misma ayuda. De hecho, están reconocidos como una discapacidad. Claro, luego tú intentas contar a alguien que tu hija se tira por el suelo, que llora, que le da patadas a los libros, que no quiere hacer los deberes, y se te queda mirando y dicen, uy, pues si es tan lista y lo sabe todo, ¿qué problema tienes tú? Los exámenes, suspenden los exámenes. Sí, los exámenes, igual un día sacó un día, como el día siguiente sacó un cinco y medio. Montaba el pollo al salir de clase. Cuando lo llevábamos a clase, el primer año entraba prácticamente, pero luego cuando salíamos de clase, como si él entendiese que lo estábamos castigando por llevar a la clase. Y se tiraba en el suelo, palateraba, le protestaba realmente a su madre, no al profesor. Susana es madre de cuatro hijos. Descubrió que su hijo Ángel era súper dotado al comprobar que su comportamiento en clase había cambiado. Siempre vio que su pequeño era muy activo, que hablaba mucho y lo entendía todo a la perfección, pero sus malos gestos la alertaron. Porque me aburrían mucho, de verdad, y entonces decidí portarme mal para divertirme un poco, pero no sé. Esto fue así, me salió un león o algo de ahí dentro. Sí, siempre dice eso. Pero ahora ya se ha ido el león a la selva, ¿verdad? Sí. Se ha ido. Se ponen tan nerviosos, se frustran tanto, se enrabian tanto de ver que no les comprende nadie, que entonces llaman la atención comportándose mal. Entonces hay que enseñarles. Él ahora ya se porta súper bien, están todos muy contentos con él, pero ha costado mucho. El niño ha sufrido mucho y yo he sufrido mucho, pero ahora está muy bien, ¿verdad? El mal comportamiento de Ángel respondió a su falta de motivación por unas clases que para él resultaban aburridas. Su coeficiente intelectual supera los 120 puntos. Después de aquellos episodios y de descartar que su hijo fuera hiperactivo, una psicóloga midió el coeficiente intelectual de Ángel. Con esa confirmación arrancaron las atenciones y los cuidados de su familia. Entonces es un problema muy grande. Ellos tienen que estar tratados conscientemente con psicólogos, con todo, ¿por qué? Porque no lo pasan bien. Sí, es bonito porque le dices, es un niño que sabes que si Dios quiere no va a tener problemas escolares, pero es que son los primeros que van directos al fracaso escolar, si no están atendidos adecuadamente. En la actualidad ya no se consideran estos niños súper dotados. Se habla de chavales con altas capacidades y esas capacidades están consideradas como una minusvalía intelectual. Efectivamente, por eso le cambiaron el nombre de niños súper dotados y le han puesto niños de altas capacidades intelectuales, para especificar. Isabel y Enrique decidieron hace siete años adoptar una niña. Jamás se hubieran imaginado que su pequeña de origen oriental fuera súper dotada. Cuando os dicen que vuestra hija es una persona con alta capacidad, lo primero que eso os pasa por la cabeza, ¿qué es? Uff, eso. Uff, uff. Uff, porque también nos avisaron, nos dijeron, enhorabuena entre comillas, porque claro, es lo típico, guau, que lista, que suerte. Pero no, nosotros ya estábamos viviendo los problemas, ya los estábamos viviendo, ya habíamos vivido algo de lo que nos esperaba. Nos faltaban las herramientas, digamos, para poder llevar, encauzar, para poder dirigir esos problemas o ayudarla. Su hija Claudia ya en la guardería tenía un comportamiento distinto al de sus compañeros. No dormía, se pasaba el día llorando, siempre en movimiento, prestaba mucha atención a las cosas y le encantaba relacionarse con niños más mayores que ella. Hoy estudia en un colegio privado, bilingüe, donde va a un curso adelantada. Nos hicieron firmar unos documentos de que si la niña no avanzase lo que tenía que avanzar, el error escolar sería nuestro. Entonces, digamos, un error académico, en todo lo que se pudiese frustrar, todo lo que pudiese salir mal, sería culpa nuestra. Entonces, sin ningún problema, firmámonos. Porque sabíamos que ella nos lo pedía, nos lo pedía y al mismo tiempo estaba haciéndose ya denotar, pidiéndolo a gritos. La psicóloga de ahí del centro no estaba por la labor, pero lo exigimos, lo exigimos y la banca. Bueno, decimos. Isabel es profesora y reconoce que el sistema educativo adolece de los cuidados y las atenciones que estas personas necesitan. Se trata de una educación especial que está ausente en los colegios de la comunidad valenciana. Las familias piden que haya centros exclusivos para este tipo de alumnos con altas capacidades, al igual que existen centros para alumnos con limitaciones. El problema está en que el sistema educativo en general no atiende y no contempla a estos niños. Ese es el gran problema, partiendo de que los mismos profesores no tenemos la formación. Yo, en mis años de carrera, jamás me hablaron del tema altas capacidades. Y si alguna vez me hablaron, sería así como una pincelada de una clase y poco más. Entonces, claro, tú llevas a una clase donde hay tanta diversidad de alumnado y vas atendiendo que no piensas que existan las altas capacidades. La ley dice, ¿quién tiene que ir a educación especial? Pues que no llegan. ¿Y los que llegan? ¿Y los que se pasan? ¿No les llega el turno? Porque, claro, como primero empezamos con los que no llegan, ya veremos lo que queda. Y si queda algo, eso lo damos a los que se pasan. Y si no, pues mira cómo se pasa. Y eso que han visto, pues ya lo tienen todo solucionado. Y ese es el problema. Carmen y Andrés tienen dos hijos, viven también en Valencia, son originarios de Ayora. Su mayor, Ángel, aprendió a leer con tan solo tres años. Sus padres aún no saben cómo lo hizo. Nada más entrar en el colegio, con esos tres años, los responsables del centro identificaron claramente su perfil. Hasta la directora, de verlo andar por el pasillo, un día me dice, en infantil de tres años, estoy hablando, que estaba el niño, cuando llevaba tres meses en el cole, dice, no sé quién es tu hijo, por otro problema, que no había el caso. Y le digo, sí, es uno pequeñico, con los ojos muy grandes, que va por el pasillo. Y me dice, de verla en el pasillo, y me dijo la directora, el niño que va para súper dotado. La necesidad de estos jóvenes es la de aprender constantemente. Su velocidad intelectual es distinta a la de los demás. Por eso necesitan detenciones, y por eso su cercanía al fracaso escolar es más cercana que para el resto. Yo cuando fui consciente de eso, y lo veía nervioso, con cuatro, cinco, y ahora también se lo hago, seis años, lo veo nervioso y digo, cógete un libro, que más quieras, súbete a tu literale, y desaparece el niño durante una hora, no te enteras de él, y cuando bajas es como si se hubiera tomado una pastilla tranquilizante. Se estima que el 2,2% de la población tiene altas capacidades. Muchos casos son evidentes a primera vista, pero la gran mayoría de ellos no han sido diagnosticados. Son mentes privilegiadas que continúan en el olvido.